Música 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 Ang hata kuwai chung Kuri wang ikanik Kaya babarlasung May pita suyasang Ang hata kuwai chung Kuri wang ikanik Kaya babarlasung May pita suyasang Kuri wang ikanik 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 Ay, mas que el hombre ha sido muy lenta, y yo quiero Mache, casca, pura, y mi cara Guaruita la chua, muy lupuma Istei punca hipa, candarri kunyau pi Moga kun satami, sujas pasamuni Istei punca hipa, candarri kunyau pi Moga kun satami, sujas pasamuni Iñadita kapispa, candakuyandi Ufuita sakispa, kapunyuargandi Iñadita kapispa, candakuyandi Ufuita sakispa, kapunyuargandi Iñadita kapispa, candakuyandi Iñadita kapispa, candakuyandi Iñadita kapispa, candakuyandi Iñadita kapispa, candakuyandi Ufuita sakispa, candakuyandi Gracias.